Sin registro estatal en nueve entidades con una deuda económica cercana a los 200 millones de pesos, el PRD enfrenta su peor crisis política y electoral después de las elecciones del pasado 1 de julio, donde la disyuntiva es refundarse o incluso desaparecer con la intención de crear otro partido. Ahorita como está el PRD no le es útil al país, por eso se busca una nueva alternativa. Reconoce el vicecoordinador del PRD en el Senado, Juan Cepeda, uno de los liderazgos más importantes del Sol Azteca, según Crónica. Juan Cepeda, quien se menciona como uno de los aspirantes más fuertes para convertirse en el próximo dirigente nacional del PRD, admite la posibilidad de que el Sol Azteca desaparezca para dar paso a otro instituto político y ello dependerá del análisis que realiza la Comisión Nacional del Diálogo que integran los liderazgos de las corrientes perredistas para determinar si ese partido aún es viable. ¡Gracias! ¡Gracias!